Bienvenidos a una edición especial de la otra realidad del podcast, el día de hoy tenemos dos temas, pues ya suficientemente, el tema, el carro que se metió ahí, el carro que se metió ahí, así nos estacionamos los carochos, manito. Pero sin placas, sin nada. Ay, sí, no sé eso. No tenía placas. Yo no soy el ministerio público, no soy el ministerio público investigador. La delincuencia está pesada. La delincuencia está pesada, entonces mejor no te metas. No digas nada. Ah, bueno. Mejor no digas nada porque no sabes. ¿Es tu carro? No es tu carro, ¿verdad? ¿Es tu pedo? No es mi pedo. Ah, entonces, ¿entonces para qué te metes? Y si te metes, págale. Lo que debes de hacer es ir a recoger la pinche moto que tiraste ahí en la laguna de lagartos. No, güey, yo no. Ahí apareció una moto. Ahorita que se está secando esa cosa, apareció ahí una moto. Ahorita que mencionaste lo de la moto, vieron la chingadera del coche que encontraron aquí en la playa el fin de semana. Sí, por eso estábamos hablando. Es lo que estábamos platicando, manito. Ay, tío mío. Sí, sí, ese coche salió de fondo de bikini, ¿no? Sí, sí. Es la ruta directa al fondo de bikini. Es la ruta directa al fondo de bikini. Pero mira, aparte de esos temas memezcos de la semana, querido Marco Vinicio, invitados incógnitos, vamos a empezar primero con este tema del Vaticano, vamos a volvernos internacionales. A ver, a ver, a ver. Porque ahora resulta que sacaron un decálogo. ¿Un qué? Un decálogo. ¿Qué es eso? Una madre. Que se inventaron los. Un librito. Un librito. Ah. Una nueva biblia de cómo cazar espectros. ¿Eh? Sí, ellos se convirtieron. No, se convirtieron en los nuevos cazafantasmas. O sea que ya van. A partir del diecisiete de mayo, Marco Vinicio. O sea que ya están autorizados, ellos hablan de fantasmas, de espíritus. Siempre han estado autorizados. No. De hecho, hay apariciones. Ellos hablaban de que eran reales. Claro. Bueno. Como la moto que apareció, se dijeron que fue real. O sea, no es la primera vez que aparece un auto en el mar. No. El taxi también. El taxi también que apareció. Bueno, pero ese me vieron la placa, pero este no traía ni placa. Oh, que la chingada. Bueno, a ver. Resulta, resulta que el Vaticano saca este librito de cómo ser cazafantasmas y autoriza a todos los obispados en el mundo para investigar los casos particulares en cada una de las ciudades o distritos o países en donde tengan contacto con demonios, con fantasmas, con apariciones de la Virgen, con ovnis, con blue beans. Que realmente ellos nada más dicen que pues en cuanto a apariciones y cosas relacionadas a la religión, ellos van a investigar para saber si son reales o no. Claro. Y que ellos son los únicos que pueden decir si son reales o no. Ah, no, 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 no. Sí, claro, por supuesto. Ahora resulta que ellos quieren ser como la NASA, ¿no? Ah, huevo. Los únicos que van a decir si es verdad o es mentira. ¿Por qué no te parece que existe vida en otro universo? Que no existe una regulación. Como en la Segunda Guerra Mundial había un juicio, el juicio de Nuremberg fue universal y fueron los únicos, güey. No, también estuvieron los de Tokio. Ah, ya ves, ya ves, te digo, está bien, güey. O sea, ya sabes, si se te aparece la Virgen y que no se llame María, vas con él, vas a los obispados de Veracruz. Bueno, pero ¿cuál de todo? Porque hay un chingo. No, en Veracruz solamente hay un obispado. No, son 178. En Veracruz son 100, ¿qué? No, en México son 178. Ah, pero en Veracruz ¿cuántos hay? ¿No tienes ese dato? No, 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 no. Oye, somos 32 estados y hay 178. Divídelo. No manches. Son 40 por estado, ¿no? No manches. No hay un número fijo. No manches. Sí, es dependiendo de la zona. Dependiendo de la zona. Pero aquí hay un obispo. ¿Cómo se llama el obispo de Veracruz? ¿Quién sabe? José Guadalupe Posadas Ocampo. No, 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 no. Ese ya falleció. Puta, imagínate. No, no, no. Creo que se llamaba Pío. Pío, Pío. ¿Pío qué? Pío FC. Era algo. Ah, no, no, no. No, no, tú, ¿qué te pasa? Oye, espérame, espérame, que le denle un poquito de aire. Sí, 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 que le oxigena el cerebro. Papa Pío, dices tú. No, el Papa Pío no. El Papa Pío no. No. Nuestro querido Papa explicó que en cuanto a apariciones y todo, pues ellos iban a tratar de cubrir la aparición lo más pronto posible para decir si sí son o no son reales. Ok. Para tratar de que no estén estafando a la gente con falsas apariciones. Sin duda. Y que estén yendo a lugares en donde realmente no hubo algo en especial. Pero. Pero. Que las apariciones. Sí. Y que las personas hablen con entes superiores son cosas personales y que preferentemente se los quedarán para ellos solos. Mira, yo prefiero a lo mejor hablarle a Alejandro Zamudio. Alejandro Zamudio. Sí, así se llama. Alejandro Zamudio, el de los hombres de negro, de aquí mexicanos, así se llama. ¿A poco? Hay una institución que ellos tienen años de tener que ven esos fenómenos paranormales y ellos están en contacto con la Iglesia Católica. Mejor preguntar. Claro. Ahora, con esto es de que acuérdate que hay un departamento de exorcismos. En el Vaticano, autorizados, el italiano, el exorcista autorizado, el único exorcista autorizado por el Vaticano, que es de Italia o era de Italia, ¿cómo se llamaba? Ah, este. El señor, a ver si por ahí tienes el dato. Amore. Amore, amores, apellidado Amore, algo así se llama. No recuerdo cómo se llamaba, pero hay videos acerca de eso, ¿no? El exorcista del Papa está basada en él. La película del exorcista está basada en él. El exorcista del Papa está, precisamente está, habla de la vida de él. O sea, si tú, Marco Vinicio, tienes el contacto con una virgen o con un San José, ¿a quién le vas a hablar? A los cazafantasmas. No, no, no. Pues oficialmente ellos son cazafantasmas, ¿no? Ya parece que voy a andar diciendo ellos. ¿Con tu obispo de Veracruz? No, no. ¿No? No, no, no. Mejor le hablo a Alejandro Zamudio, que investigue. ¿No quieres pasar a la oficina del obispo, Vinicio? No. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres pasar? ¿Qué te pasó ahí, Vinicio? ¿Qué te pasó ahí, Vinicio? A mí no, a las historias que cuentan ahí. No manches. Ese es tema para otra plática. Sí, sí. ¿El obispo te dio la primera comunión? No. ¿No? No. ¿Y por qué haces no? No. ¿El obispo te dio tu primera hostia? No, no, no. El obispo... No vemos esas cosas porque nos van a censurar. ¿El obispo te regaló una paleta? No, tampoco. ¿No? No, 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 tampoco, tampoco. Yo no te he visto un obispo, cabrón. ¿Cómo no? ¿Cuántas aves Marías te hizo rezar hincado? ¿Cuántas? A ver. ¿Nos van a censurar, güey? ¿Por qué nos van a censurar si no estamos hablando de nada? Es más, no estamos hablando de ningún obispo en particular, sino el obispo. ¿Cuál obispo? Pues el que te hizo hombre. No, a mí no me hizo nada. El que te hizo hombre. A ti, cabrón. A mí no. El carajo. ¿Qué? Ese tema está acabando, pero... No, 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 no. Pero es súper interesante que ahora ellos quieran darle normalidad a algo que en el mundo se ha sabido toda la vida. Le quieren dar normalidad porque ya la gente... La gente ya no cree en ellos. O sea, ellos han perdido mucha fuerza. Pues sí, pues es que también cómo se ponen. Desgraciadamente también hay otras cosas. Ahora, mucha gente ya reza el palo mayombe, mucha gente le reza la santísima muerte, hay nuevas instituciones, la luz del mundo, todo eso. Yo creo que ahora es más visible, Vinicio, yo creo que ahora es más visible. Antes existía, pero era como... Imagínate la abuela... Es tu imaginación. No, 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 espérate. La abuela decía... ¿Cómo se le llamaba a los evangelistas? Los testigos de Jehová. No, 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 es que tenía un... Están evangelizando. Este... Ay, se me olvidó, ahorita me voy a acordar. ¿Predicadores? ¿Elders? No, no. No, 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 no. Esos son los mormones, no. No, 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 no. No me acuerdo. No me acuerdo de ahorita. El pinche Alzheimer ya me está alcanzando, el puto alemán. El alemán ya me está alcanzando, cabrón. Pero, a ver, finalmente todos somos hermanos. Todos. Vamos a una misma. Sí, ¿no? O sea, todas las religiones... Todos como hermanos, miembros de una iglesia. A ver, el otro invitado incógnito, ¿qué se sabe de la iglesia? Él es blasfemo. Usted no se sabe nada, señor. ¿Qué? ¿No? ¿Nunca ha ido a la iglesia? No. No, sí, antes. ¿Sí? Sí. ¿Y qué veía usted en la iglesia? Muchas personas. Muchas personas. Aparte de muchas personas, ¿qué otra cosa? Mucho dinero. Mucho dinero. Y, no, pues, los tamalitos. Ah, sí, las fiestas. No, 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 pues, fiesta. Todos los domingos las señoras se ponen a vender tamales allá afuera. ¿Vender tamalitos? Son los mejores tamales que nunca vas a comer. ¿De qué iglesia? ¿De qué iglesia? ¿Para ir? ¿Para ir? ¿A ver cuál iglesia era? No, en cualquier pinche iglesia. ¿De qué iglesia? ¿De qué iglesia? No, mames. O sea... ¿Qué es que tiene de malo? El señor tiene su derecho. El señor tiene derecho a decirle como quiera. Pues, además, él es ateo. Gracias a Dios. ¿Qué es, Vinicio? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Oye, ¿y qué más dice acerca de ese decálogo? Aparte, porque ya se volvió correcto. Pues eso, básicamente. Nada más. Que ellos tienen... Son la voz autorizada para hablar y dar fe y legalidad. De los hechos. De los hechos fantanomales, apariciones marianas. Este, interventores de la Secretaría de Gobernación en los concursos de Chabelo. Doy fe y garantizo que esa planta tiene la cara de la Virgen. O sea, ahí van a... Exactamente. Es casi un nuevo departamento del SAT. Hay que verlo así. Es un nuevo departamento de fiscalización. Es que el proceso es más o menos así. Por cada obispado, se tiene que tener al menos tres personas que cuenten con el conocimiento necesario para poder investigar. Ahora hay que pagar un diezmo como si fuera por tener un santo. Qué chingado, porque yo lo veo como negocio a eso. Yo no le veo otra pinche cuestión a eso. Ninguna iglesia es negocio, Vinicio. Ninguna. Por favor, no te equivocas. Todo es una aportación amorosa. Amorosa y voluntaria. ¿Por qué se triplica, multiplica y duplica? A menos de que seas testigo de Jehová. Ah, no, esa ahí es... Forzosamente, sí. Los testigos de Jehová, ¿qué hacen? Aparte de estar chingando los sábados, te quitan dinero. A las siete de la mañana. Te quitan dinero. Chingona, ¿verdad? Tengo una historia con unas, pero luego la contaré. Aquí deberías poner una iglesia. Yo salí encuerado a recibirlos. ¿Tú saliste encuerado? Estoy terminando de hacer mis actos y tú vienes a jugar a las siete de la mañana. Aún nos salió a decirle, aquí adoramos al diablo. Imagínate. Ay, no, decías, José. Que aquí deberías poner una iglesia. ¿Aquí? Sí, a huevo, un diezmo. Un diezmo, claro. ¿De cómo le pondríamos la iglesia, el nombre de la iglesia? Los adoradores del... De la otra realidad. Los adoradores de la otra realidad. Ay, no, macho. Capaz que nos van a meter hasta una multa por estar, este... ¿Por qué nos van a meter una multa, Vinicio? Ahora ellos van a decir, ustedes ya no pueden hablar de eso. No podemos hablar de eso. Solamente la iglesia. No, 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 bueno. No, 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 no. No, no, no dijeron eso. Recordemos que el Estado y la religión están separados. Están separados, así es. Aquí en México al menos tenemos libertad de culto. Así es. Y lo que ellos dictaminan en lo que nosotros podemos querer, lo que ellos dicten solamente va a estar establecido de puertas para adentro. Están recomendando que le avises a los cazafantasmas del Vaticano, que tuviste contacto... Alejandro Zamudio. ...con la virgen de Medjugorje. Básicamente, que si te hablan, te calles, les hables y esperas. ¡Hombres de negro! ¡Con ellos! Sí, a ti sí te van a parecer... Alejandro Zamudio. A ti sí te van a parecer a los hombres de negro. Sí, porque así se llama... Así como se les... Así se llama el grupo de ellos. ¿Cómo se les apareció? Es el Instituto Parapsicológico de México. Ellos son los que tienen fe y legalidad a nivel mundial de ciertas cuestiones paranormales. Ok, perfecto. Y es un grupo que existe, la verdad, a nivel mundial. Pues ya, invítalos. Hay que hablarle a Zamudio a ver si quiere hacer un Zoom con nosotros. Estaría chido. Zamudio, si estás viendo esto, estás invitado. Así es. Así es. ¡Vamos a hablar de eso! Y lo que ya está a la vuelta de la esquina, creo que a diez días. No, ya serán... No me digas que quieras hablar de lo que pasó el domingo. Pues yo digo, ¿no? Pues sí. Pues sí, güey. Es donde se invirtieron los papeles. Sí. Ahora sí. Cabrón, qué pinche susto. Les están pegando. Donde nuestro querido Lord Maynes sonrisa se volvió el duque de la noche. Sí, la verdad que sí. Te dije. Te dije. El nuevo Palpatine. El gobernante de esta galaxia. El nuevo Palpatine. Según la experta en análisis físico, María Fer Centeno. ¿Qué dijo? Todos estaban cansados. Nada más de verlo, manito. Nada más de verlo. Se veían madreadísimos. Que ya están cansados y yo, no me digas, no se les nota. No. A mí de él. ¿Pero por qué? Como les voy a... Les voy a... Bueno, Claudia ya se veía madreada, entonces nada más lo maquillaron un poquito. Estamos hablando de la señora presidenta, por favor. Yo dije Claudia. Estamos hablando de la... Sí, porque es mero trámite. Sí, es mero trámite. Ya, al día de hoy. Ella va por el pueblo. Con este último debate, en donde no tenían permitido decirse, ni aventarse, ni echarse. Ah, no, sí, porque les dijeron los moderadores. Encontraron la manera de insultarse, güey. Sí. Encontraron la manera de insultarse. Tú sabes que esas, como dicen, las mujeres se agarran y saben cómo defenderse y cómo estropearse la vida. Exactamente. Y además, la concentración masiva que hubo en el Zócalo, que no es a menores, Marco Vinicio, más de 100 mil. Ah, donde dieron 5 mil pesos por persona. ¿A poco tienes las pruebas? 5 mil pesos por 500 mil personas. ¿Tienen las pruebas? Yo dije lo que salió en las redes sociales y muchos se entrevistaron ahí y dijeron que les habían dado 5 mil pesos. A mí no me cuadran los números. Loco, pero a nosotros nunca nos llega esa pinche invitación, ese dinero. Yo si hubiera ido por 5 mil pesos. Yo no, yo que madre me voy a estar ahí. Mira, viajas gratis, te dan tu frutzi y tu... Torta. Tu torta. Te puedes ir a conocer. Es más, agarras tus 5 mil baros, vas a la Ciudad de México, te bajas antes en el Metro Chola y... Ah, no, te lo dan. No, 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 espérate. Pero estaban diciendo que se los dieron al terminar el asunto. Digo, yo no estoy seguro que se los hayas dado. ¿Estás seguro de eso? Bueno, y la gente que salió en la... Porque si no, al rato vayan a decir que Vinicio dijo. Siempre es al terminar. Morena también lo da al terminar. Morena, no, por favor. Morena de mi corazón, ¿cómo crees? A ver, todos hacen lo mismo. Así que se ven chingadas. O sea, ya se conoce el protocolo. Tienes que ir, terminar tu trabajo y ya te pagan. Tan inmaculados que son que vamos a ocupar a la nueva sección de Cazafantasmas del Vaticano para que den fe y legalidad de todo... De una aparición. Hubo un milagro, un milagro. Del milagro que hace que el señor presidente toque a cualquiera expriista o expanista. Y se vuelve morenista. Y se vuelve morenista y además inmaculado. Adiós de sus pecados. Se arrepienten de sus pecados. Eso sí estaría chingón, la verdad. No se arrepienten, se les borra. ¡Exacto! Dios mío. Hay que hablarle. Es el primer caso que debemos de anotar ahí, mandárselo al Obispado de México. Yo creo que sí, porque está cañón. Ese hombre hay que... ¿Cómo hace? Canonizarlo. Hay que canonizarlo, manito. Al Tata hay que canonizarlo. ¿A nuestro Lord damos y señor? ¿Eh? ¿A nuestro Lord damos y señor? ¿Lord? 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 No. ¿Méndez? Ese no es Lord. ¿No? No, ese no es Lord. ¿Qué es? Es Cthulhu. Es Cthulhu. Si no, pregúntenle a Gerardo Amaro. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Es Cthulhu, no es rectil. Porque él dijo, yo no soy lagarto. Realmente, a ver, ¿qué podemos destacar de este tercer debate? ¿Y qué podemos destacar? ¿En que les metieron un calambre a los morenistas? Sí. Se los metieron, por supuesto que se los metieron. En que la gente no se va a dejar engañar. No, no se va a dejar engañar. ¿Eh? Pero tampoco. En que el Palpatine del universo mexicano se le vio desencajado. Ahora sí, yo creo que le han de haber llamado la atención. Sí. Y le ha de haber dicho, le bajas. Tres rayitas. Tres rayitas. Porque la negociación estuvo, cabrona, no supiste. Sí supiste. ¿Ustedes supieron de la negociación? Que hubo, bueno, no hubo una negociación, pero hubo un intento por parte del otro, este... Partido. ¿Cómo se llama? De los... De la Star Wars, ¿cómo le llaman a los malos? El rojo, ¿cómo le llaman? Los CITs. Los CITs. Uno de los CITs, el CIT mayor, dijo que él se bajaba de su candidatura a la senaduría y renunciaba a ser Lord de los CITs si el señor Palpatine declinaba a favor de la señora X. No es una X así, es una de X así. Es que es Xochitl con X de voten por mí. ¿Cómo ves? Pero sí sabes por qué fue, ¿no? No, no sé, a ver, platícanos. ¿Por qué hizo eso el CIT mayor? Porque si pasa lo que pasó hace seis años, la votación, de que todos dicen que obtuvo un ochenta y tantos por ciento el señor... Cthulhu. Cthulhu. Y arrasó, que llegó un acuerdo con dos partidos, con tres, sino con dos, uno color azul y el otro tricolor, donde no alcanzaba ni el uno por ciento para sostenerse como partido. Y actualmente ese es el miedo que tiene, que vuelva a pasar lo mismo y ahora sí desaparezca. Sí, claro. Y eso, por eso es eso, nada más. Y no es dicho por el señor ni por mí, simplemente busquen, empiecen a hacer sus análisis... ...y van a ver que aparece eso. Yo creo que la gente sabe que nosotros somos un par de chavos rucos... ...que nos gusta meternos en donde no nos interesa. Chismosos y además... Arguenderos. Arguenderos e ignorantes. Porque no tenemos el conocimiento, así lo dejan. Bueno, así te escriben a ti, Vinicio. Está bien, está bien. Sí, me da igual. Me da igual porque al final de cuentas... Ven, les invito a ustedes a venir, sentarse aquí y exponer sus cosas de lo que ustedes saben. No me aguanta, manito. ¿Cómo vas a invitar a la gente a sentarse en tus piernas, Vinicio? No, aquí en el sillón. No, sí, dijiste aquí, dijiste aquí. Aquí. Oye, Vinicio, qué pinche grosero. Llame por eso, la gente no te quiere, güey. Vengan y siéntense aquí. Ándale, exacto. Eso es la manera más correcta. Y si no, sienten en las piernas de este hombre porque le gustan los... ¿Qué pasó? Eso sin la vida. No es salvavoso, eso es un idiotez. Sí, ya sé que es un idiotez. Contra el obispo lo que quieras. No, 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 no. No, 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 eso no va aquí. Eso no está permitido. Fue de chacarrillo. No empiecen con sus rollos. Fue de chacarrillo. La cara. La madre. ¿Y tú qué me ves? Estás muy feo. ¿Eh? Otra cosa que voy a tener que borrar. Otra cosa que vas a tener que borrar, así es, exactamente. ¿Viste desde el minuto que se dio? No va a Poliwick. Fue el minuto que se dio para que se ponga a pie porque aquí es medio bruto para hablar. Ay, no, pero ya, digo, realmente... Yo creo que esta elección debe de ser como los partidos de la Liga Española, en donde el que va en primer lugar es el campeón. Así debería de ser esta elección. Por 14 puntos. Ya debería de ser esa elección. Ya entreguen a la banda presidencial, a la campeona, la señora C. Para terminar. Para terminar. Señores, ¿es un tamal o no es un tamal bien hecho? Les pregunto a ustedes. ¿Es un tamal o no es un tamal bien hecho lo que va a pasar ahorita en junio? Toma, estás diciendo que la gente no... O sea, va a votar y que va a ganar la señora C. Sin necesidad que la gente vote. ¿Cómo dices eso? Pues sí, lo que se ve. ¿Cómo dices eso? O sea, no entiendo. Mira, si están diciendo que el partido morenista es el nuevo PRI del siglo XXI. La gente allá afuera que dice... ¿Cuál? Pues ya sabes. Bueno, vámonos. Espero que les haya invitado hasta este día, este programa especial, queridos amigos de La Otra Realidad. ¿Por qué especial? Porque va a salir hoy jueves. Ah. Hoy jueves está saliendo. Marco Vinicio, no queremos desaprovechar la oportunidad. Otra vez. Y este sábado tenemos a una invitada. Capítulo especial desde el Vaticano. Este sábado no se pierdan, por favor, a la terapeuta holística Mariela Bachman. 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 Bachman, no Batman, Bachman. Si las emociones trastocan tu salud. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no. Yo quisiera... Bueno, busquen ahí qué significa holístico y sobre todo con una persona que sabe bastante... Que holiste el ticotico. Holístico. Que holiste el ticotico. Holístico. Por eso holiste el ticotico. Ah, bueno, ya. Ya, ya, ya. Esto ya está muy bruto. Tú, cabrón, que chingada. hermoso. La implicación. 現在, eh, ya. La. La.